Muy bien, buenos días, señores empresarios. Bienvenidos a la segunda conferencia del ciclo de conferencias SITLAF. Hoy trataremos el tema de la segunda fase del sistema SITLAF al que están obligadas las empresas habilitadas para el servicio público de transporte terrestre automotor de carga. Pues nos agrada mucho su presencia. Sabemos que han estado ustedes muy pendientes de este ciclo de conferencias. Hemos ampliado un poco más la invitación. Hemos incluido nuevos contactos en nuestra base de datos para enviarles a ustedes la invitación de este evento. Vamos a trabajar hoy con la siguiente metodología. Vamos a tratar hoy los temas de la fase número 2 del SITLAF y vamos a continuar con la explicación del registro que se debe hacer en el sistema VIGIA, con algunas especificidades que deben ustedes conocer. De esta manera, entonces, a medida que vayamos avanzando en la explicación de la fase 2 de SITLAF, pueden ustedes hacer sus preguntas a través del chat y a medida que vayamos avanzando iremos respondiendo las preguntas. De la misma forma, cuando entremos al segundo punto, al registro del Sistema Nacional de Supervisión VIGIA, pueden ustedes hacer las preguntas que correspondan a este tema y las resolveremos a lo largo de la conversación. Bueno, pues bueno, empecemos. En la conferencia anterior, es decir, hace un mes, recordarán ustedes, observamos, trabajamos el tema de la fase 1 del SITLAF. Esta fase incluía, digamos, tres pasos, fue lo que resumimos la vez pasada. Había que diseñar las políticas de prevención de lavado de activos según el contexto de la empresa en un primer paso. En un segundo paso, era importante contar con la aprobación de las políticas por parte del máximo órgano social. Y en un tercer paso, se debía comunicar a todas las personas que tuvieran cualquier vínculo con la empresa la existencia o la aprobación de estas políticas para que todos conozcan cuáles son justamente esos principios o reglas sobre las cuales la empresa trabaja referidas a la prevención de lavado de activos. Bueno, pues hoy entonces hablaremos de la fase número 2. En esta segunda fase, llamada Procedimientos de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos, veremos entonces cuáles son estos procedimientos, qué herramientas y qué mecanismos deben ustedes en sus empresas adoptar para lograr mitigar este riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, como bien lo dice la resolución, que es la que nos son dos grupos o dos tipos de procedimientos los que ustedes deben en sus empresas adoptar. Unos procedimientos hacen referencia a la prevención del riesgo de lavado de activos que aparecen aquí a la izquierda y otro conjunto o grupo de procedimientos son aquellos referidos al control del riesgo de lavado de activos que aparecen aquí a la derecha. Los procedimientos que tienen que ver con la prevención del lavado de activos deben incluir cuatro aspectos fundamentales. Deben incluir la posibilidad de identificar las situaciones que generan el riesgo. Deben acreditar procesos de debida diligencia o, dicho de otra forma, los procedimientos de prevención deben garantizar que se haya actuado con debida diligencia por parte de ustedes, de las empresas, con el propósito de tener información referida a sus clientes, a sus proveedores, a los socios, a los empleados y a las personas expuestas políticamente. También estos procedimientos de prevención deben permitir que se determine el monto máximo de efectivo que se puede contar o con el que se puede trabajar con cada cliente en la prestación del servicio que dicho cliente solicita. Y finalmente, estos procedimientos de prevención deben permitir la identificación de los países de mayor riesgo. Recuerden que, como les contábamos, como hablábamos hace un mes, en la primera conferencia, todo este sistema nacional antilavado de activos propósitos, viene del cumplimiento de objetivos internacionales que Colombia ha suscrito. Por lo tanto, pues hay que hacer referencia, por supuesto, a aquellas puentes de riesgo que vienen también del exterior. En los procedimientos de control, que son los que están a este lado, deben cumplirse tres propósitos o deben observarse en dichos procedimientos de control tres características o aspectos importantes. El primero es que estos procedimientos de control deben establecer herramientas para identificar las operaciones inusuales o sospechosas. El segundo aspecto son los reportes que se hacen a la UIAF, los que conocemos como los ROT y los que conocemos como los TMC. Y en tercer lugar, estos procedimientos de control deben acreditar con soporte todas las operaciones, los negocios, los contratos que se requieran para la prestación de cada uno de los servicios. Bueno, entonces, tenemos dos grupos de procedimientos. Unos para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y otros para el control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Vamos entonces a entrar en detalle en cada uno de estos para verificar en qué consisten todos estos elementos que les he mencionado. Entonces vamos con los procedimientos de prevención. Los procedimientos de prevención deben permitir estos cuatro aspectos que se observan en el gráfico. El primero de ellos, identificar situaciones que le generen riesgo de lavado de activos o financiación al terrorismo, ya sea en sus operaciones, en sus negocios o en sus contratos. ¿Esto qué significa? Ustedes deben, en sus empresas, generar protocolos o procedimientos, preferiblemente descritos por escrito. Recuerden ustedes que tienen, de la primera fase ustedes tienen unas políticas, ¿no? Entonces estos procedimientos deben reflejar esas políticas, de las que hablamos en la fase uno. Y si están por escrito, pues permitirán tener unos protocolos que permitan identificar justamente situaciones que generan riesgo. Por ejemplo, determinado tipo de operaciones, por el monto o por el tipo de mercancía que se transporta o por el lugar de donde se recoge o a donde se lleva o se presta el servicio. O por ejemplo, determinados contratos que no son usuales para la empresa. Esto es, contratar de pronto con alguna entidad pública. O dejar de llevar, prestar el servicio de carga para prestar otro tipo de servicio, aún incluso utilizando los mismos vehículos. Entonces este tipo de situaciones, de operaciones, de negocios o de contratos que generan riesgo, deben incluirse en un, en lo que conocemos como un mapa de riesgo. Cuando vamos a las visitas de prevención y promoción y les pedimos a ustedes que nos muestren su mapa de riesgos, pues el mapa de riesgos, es decir, la elaboración, el diseño, pues, del mapa de riesgos puede ser tan variado como cada empresa lo requiera. Pero en general un mapa de riesgos lo que contiene es cuál es el tipo de situación que genera riesgo, en qué circunstancias se genera riesgo, qué personas pueden verse involucradas en la generación de ese riesgo, personas tanto externas como internas en la empresa, y qué acciones, es decir, qué protocolo se debe seguir justamente cuando se ha identificado dicha situación. Ahora, el concepto de operación inusual es, pues, un concepto que, aunque tiene una definición general, finalmente termina dependiendo del contexto de la empresa, del tamaño, del tipo de cliente, de los volúmenes que mueve en sus operaciones, en la prestación de su servicio. Una operación inusual, en general, es toda aquella operación que se sale del marco o que se sale del promedio de lo que usualmente la empresa está acostumbrada. Por ejemplo, una operación que tenga un valor, bien de la mercancía o bien del flete, muy superior al promedio o al usualmente manejado por la empresa, pues, debe constituirse o debe señalarse como una operación inusual o una operación que, cuyo servicio implica llevar mercancías a una determinada región que la empresa usualmente no hace, pues, eso constituye una operación inusual. No significa esto que la operación no se haga. Lo que significa esto es que la empresa debe aplicar unos protocolos para que de forma más rigurosa se preste el servicio, es decir, que se confirme dos veces o tres veces de ser necesario el cliente, que se confirme varias veces la mercancía, que se hagan más procedimientos de monitoreo del cargo o del transporte de la mercancía, que se confirme y reconfirme que la mercancía fue entregada de municipio señalado. En fin, la operación inusual, detectar una operación inusual no significa que la operación no se haga, significa que deben aplicarse mayores rigurosidades para evitar que esa operación inusual termine afectando a la empresa porque con ella finalmente se constituya un lavado de activos o se permita la financiación del terrorismo. Bueno, a eso se refiere esta primera parte de identificación de situaciones que generan riesgo. Una segunda, un segundo aspecto en estos procesos de prevención es la del conocimiento de los clientes, proveedores, socios, empleados o personas expuestas políticamente. Bueno, la resolución que regula este CIPLAB, la 74854 de 2016, exige que se demuestre que se ha actuado, que las empresas actúan con debida diligencia en el conocimiento de estos clientes, proveedores, socios, empleados y personas expuestas políticamente. La debida diligencia implica que la empresa actúe utilizando todos los medios que estén a su alcance sin dejar ninguno de lado, sin escatimar esfuerzos, por llamarlo de alguna manera coloquial, para poder tener a mano la verificación de quiénes son esos clientes o quiénes son esos proveedores. En este caso, el proveedor puede ser, por ejemplo, el que provee los vehículos a la empresa, si es que la empresa no tiene vehículos propios, por ejemplo. Entonces, es importante saber la procedencia de ese vehículo con el que mi empresa va a prestar el servicio de transporte, de carga. No puede ser que yo, empresario, simplemente alguien me diga, no, mire, entonces hoy le envío este vehículo para que usted preste el servicio y ustedes, si es un vehículo nuevo, ustedes no tengan referencia de dónde está matriculado, si está con sus documentos al día, quién va a ser el conductor, de dónde procede ese vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que se refiere este segundo aspecto es a que ustedes puedan verificar la identidad de sus clientes, de sus proveedores, de sus socios. Es necesario también que los socios entreguen información a la propia empresa para constatar que la procedencia de los recursos que el socio está aportando a la empresa, pues, no tienen origen ilícito. Este segundo aspecto implica también que los listados se actualicen de forma periódica. Es decir, que se observe que la lista de clientes está actualizada, que la lista de proveedores se actualizó. Si hay un proveedor que ya no es nuestro proveedor, pues, sacarlo de la lista, pero si es un proveedor nuevo, pues, que se incluya dentro de la lista. Entonces, generalmente hay preguntas de parte de ustedes que nos llegan a nosotros en el sentido de, ¿y cada cuánto tengo que actualizar estas listas? Bueno, la respuesta es cada que la empresa lo necesite. Cada vez que ustedes tengan un cliente nuevo, un proveedor nuevo, cada vez que un socio salga o un socio ingrese, haya un nuevo socio, cada vez que haya un cambio en fenómena, esos datos, esas listas deben actualizarse en ese momento. No es que haya una periodicidad, la resolución, la norma, pues, no establece. Tienen que hacerlo cada trimestre o cada corte de semestre. No, no hay una periodicidad. Es cada vez que la empresa lo requiera, cada que ustedes tengan necesidad de hacerlo dependiendo de su contexto. Esto significa, este segundo aspecto también implica que se tenga pleno conocimiento de la procedencia de los aportes que los socios hacen a la empresa, como ya lo mencionaba, evitando, pues, que se desconozca si tienen un origen ilícito. Y también es importante que este segundo aspecto contenga información respecto de antecedentes de sus clientes o de sus proveedores o de sus empleados. Respecto de las personas expuestas públicamente o personas expuestas políticamente, recuerden ustedes que tenemos una regulación expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, quien es la encargada de determinar quiénes son las personas expuestas políticamente. Allí aparece un listado, ¿no?, de los funcionarios públicos a nivel nacional, a nivel territorial, que se consideran personas expuestas políticamente. ¿Y esto qué implica? Pues, esto implica que en caso de que su empresa tenga que, o reciba, pues, como cliente a una de estas personas, con lo cual se le va a prestar un servicio a dicha persona, pues, la empresa identifique que se trata de una persona expuesta políticamente y entonces, nuevamente, se activen unos protocolos de mayor rigurosidad que permitan establecer que el servicio que se va a prestar a esa persona se presta como persona natural, como un particular, no en su calidad de funcionario público. Recuerden que para poder contratar con una entidad pública, pues, hay que participar en una licitación y, pues, cada entidad establece un protocolo allí, un procedimiento que se debe cumplir. Entonces, sería extraño que un funcionario público viniera a nombre propio diciendo, por favor, contrate con X entidad, territorial o nacional, sin pasar por un proceso de licitación como comúnmente lo es. Entonces, este tipo de situaciones generan la necesidad de que ustedes, con mayor rigurosidad, lleven el proceso de contratación con una persona que aparezca en esta lista. Recuerden, además, que exige nuestra resolución de CIDLAB, exige que la rigurosidad que se tenga con las personas expuestas políticamente debe también llevarse con las personas que tengan grado de afinidad, hasta el segundo grado de afinidad o de constantinidad con esta persona o con su cónyuge o compañero o compañera permanente. Entonces, llevamos entonces dos aspectos. Uno, identificar las situaciones que pueden generar el riesgo. Y dos, en últimas, podemos resumir este segundo, como identificar las personas que pueden también, de alguna manera, generar un riesgo. Insisto, no para no contratar con ellos, como clientes o como proveedores, no para no aceptarlos como socios, no para no contratarlos como empleados o para no contratar con una persona expuesta políticamente, sino para que los protocolos sean, los procedimientos sean de tal exigencia que no haya posibilidad de que se filtre ese riesgo de que la empresa sea utilizada para el lavado de activos o financiación del terrorismo. Muy bien, un tercer aspecto determina que, o hace, pues, referencia a que se determine el monto máximo en efectivo con el que se puede operar con los clientes. ¿Y cuál es ese monto máximo? Bueno, vuelve y juega. Es un monto máximo que depende de las condiciones particulares de la empresa. No será el mismo monto el que maneja una empresa pequeña que, de pronto, tiene un solo vehículo y cuyos clientes están dentro del mismo municipio y su servicio consiste en cargar, por ejemplo, frutos del municipio A al municipio B que queda a menos de dos horas de camino. Que, de pronto, de una empresa de mucho mayor tamaño que tiene un parque automotor propio, incluso, pues, grande, que maneja toneladas de carga y que los lleva de la zona occidental a la zona norte del país, por ejemplo, o a la zona sur o atraviesa, pues, el país. Entonces, definir ese o determinar ese monto máximo con el que se puede operar con los clientes. Eso significa, entonces, este aspecto que es importante que ustedes, empresarios, definan alternativas de medios de pago distintas a la de pago en efectivo. Puesto que, insisto, en caso de que llegue una operación que esté por encima de esos montos, supongamos una de estas inusuales, que no es que estén prohibidas, pero que son inusuales, pues, entonces, ustedes puedan decirle a su cliente, que, bueno, como usted, como está el servicio, excede el valor máximo que yo puedo, que tengo en mi política, en la política de mi empresa, aceptar en efectivo, excede, pues, ese valor. Por favor, este servicio páguelo a través del siguiente medio. Entonces, pues, tendrán ustedes que habilitar para esos casos, pues, alternativas, probablemente, posibilidad de pago electrónico o consignaciones directamente a las cuentas de su empleo. Y, finalmente, estos procedimientos de prevención deben establecer una mayor rigurosidad si se trata de transacciones con personas naturales o jurídicas que provienen del extranjero. Esto es lo que conocemos como la identificación de los países de mayor riesgo. Entonces, si son personas, si son clientes, ya sean personas naturales o empresas, pues, personas jurídicas, que provengan del extranjero, pues, lo que debe hacer es consultar. Ustedes, empresarios, consultarán la lista. Ahí en la resolución aparece, pero aquí también está. Deben consultar esta página web, en donde aparece, entonces, actualizado esta organización, el GAFI. Es una organización muy, muy juiciosa en actualizar cuáles son los países de alto riesgo en temas de lavado de activos y financiación al terrorismo. Entonces, lo que deben hacer ustedes es estar consultando permanentemente este listado para que, en caso de que provenga una persona de uno de los países que aparecen allí en más alto riesgo, pues, entonces, ustedes, insisto, no es que no contraten, sino que exijan con mayor rigurosidad pues, las condiciones para la prestación del servicio. De esa manera, ustedes siempre estarán protegiéndose. Lo que busca estos mecanismos de prevención y con estos cuatro aspectos es que su empresa esté blindada, que se encuentra en el centro de la operación, claro, por supuesto, pero que se encuentre blindada por estos cuatro medios o por estos cuatro aspectos frente al riesgo de lavado de activos o financiación al terrorismo. En todo caso, estos procedimientos que ustedes establecen, miren que la resolución no dice cómo tiene que ser el procedimiento para contratar con un cliente o cómo tiene que ser el procedimiento para determinar los medios de pago o cómo tiene que ser el procedimiento para identificar una situación inusual. No. Lo que exige la norma es que ustedes establezcan esos procedimientos. Son ustedes quienes, de acuerdo a su contexto, a sus capacidades, a sus necesidades, ustedes establecerán esos procedimientos. Pero, en todo caso, la norma sí exige que esos procedimientos tengan soportes en formatos ya sean físicos o electrónicos. Es decir, todo debe quedar registrado en un formato o en un archivo si se lleva de forma electrónica de tal manera que se sepa la fecha, que se sepa la hora, que se identifique las personas que intervinieron, esto es, conductores, vehículos, clientes, que se identifique, que se registre cuál es la mercancía, los lugares de origen y destino, quien aprueba finalmente, ¿no? Se entiende, pues, que alguien hace la operación, pero, adicionalmente, habrá alguien que supervise dentro de la empresa. Entonces, las firmas y los aprobados deben aparecer en estos formatos. Y también es importante, insisto, en que ustedes actualicen todos estos listados, así como estos procedimientos, con nuevas búsquedas o con mejoras en sus mapas de riesgos o en sus listados de clientes o proveedores y demás. Doctor Carlos, tenemos una consulta aquí de parte de Viviana. Dice, cuando se consultan las personas que salen en Cámara de Comercio y salen positivo como PEPs, pero son revisor fiscal o algún miembro de juntas directivas, ¿debe considerar como un cliente PEPs o solo se puede clasificar PEPs cuando los que salgan en la lista sean representantes legales y accionistas? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Los clientes PEPs son los que aparecen en el listado que ocupan determinados cargos en la lista del Departamento Administrativo de la Función Pública. Los que están allí son los que deben considerarse personas expuestas políticamente. Si esas personas ocupan determinada posición pero en todo caso pertenecen a ese listado, hacen parte de ese listado, deben considerarse como tal por el hecho de pertenecer al listado PEP. Es decir, para responderlo en otras palabras, prima la lista de personas expuestas políticamente. Si aparece allí, si pertenece a ese listado, entonces debe considerarse como tal, indistintamente de otras calidades. Tenemos otra consulta por parte de Anonymous. Dicen, ¿dónde se encuentra la lista? Esta lista. Muy bien. La lista de las personas expuestas políticamente. Permítame, cambio aquí un momentico la pantalla. Lo buscamos aquí en la resolución. Entonces, a ver, aquí está para los países de mayor riesgo. Estoy viendo el texto de la resolución 74854, que es la que regula el CIPLA. Entonces, la lista de países de mayor riesgo lo encuentran. Aquí está el link de la página web donde se puede observar. o simplemente entrenar www.fatf-gapi.org, simplemente así, y allá ustedes buscan, es una página que está en inglés, no se puede traducir al español, pero busquen allá entonces donde aparezca la opción de países de alto riesgo. Allí entonces ustedes pueden encontrar la lista de estos países. Y para las personas expuestas políticamente, el decreto 1674 de 2016, este que estoy señalando acá, es el que indica quiénes son las personas expuestas políticamente. Ese no es un listado con nombre propio, ¿no? Es un listado de cargos. Por ejemplo, dice, son personas expuestas políticamente, el presidente de la república, el vicepresidente de la república, los ministros, pues naturalmente, cada vez que tengamos, haya cambio de gobierno, pues hay un nuevo presidente, pues ustedes actualizarán su lista allá en su empresa y sabrán ahora cuál es el nombre del nuevo presidente, vicepresidente, ministro, etcétera, 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 aparece allá. Entonces es cuestión de verificar este decreto 1674 de 2016. Esas son las listas que ustedes deben consultar. ¿Tenemos alguna otra? No, no tenemos más preguntas por el momento. Vale, muy bien, muchas gracias. Entonces continuamos con la siguiente, el siguiente grupo de procedimientos que son los procedimientos de control del riesgo de la obra de activos y financiación del terrorismo. Entonces los procedimientos de control son procedimientos que exigen necesariamente, aquí sí necesariamente, lo establece así la norma, que toda la información referida a clientes, mercancías y en general la prestación del servicio, vehículos, rutas, sitio de destino, sitio de origen y sitio de destino, etcétera, estén organizados en medio electrónico. Toda esta información debe reposar en algún medio electrónico. Recuerden ustedes, señores empresarios, que esto implica tener la información allí a mano, en el disco duro, puede ser en el computador, pero además tener, por prevención, tener una copia de seguridad, bueno, y además estar actualizando periódicamente, etcétera, todo lo que implica tener información digital. ¿Qué deben, qué deben, qué aspectos deben contener estos procedimientos de control? Bueno, ¿por qué es importante mantener esto en formato digital? Porque es mucho más fácil que ustedes organizen, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más sencillo, un archivo Excel donde ustedes tengan una lista de sus rutas, por decir algo, y acompañada de el tipo de mercancía que se lleva en cada una de esas rutas. En ese archivo Excel, si ustedes colocan, por ejemplo, en cualquier celda, para una ruta determinada, un tipo de mercancía y esa mercancía, al digitarla, no coincide con la que ustedes tienen en su lista, pues ustedes pueden programar allí que ese archivo les genere una alerta. Estoy colocando uno de los ejemplos más sencillos, que se ponga de color rojo la celda y genere entonces una alerta. Eso facilita, digamos, la identificación justamente de ese tipo de situaciones. Por eso, dice la norma, lleven, por favor, este tipo de información en formato electrónico. De esa manera, entonces, es posible detectar señales de alerta. ¿Qué es una señal de alerta? Pues es toda aquella situación que se escapa a lo que la empresa transportadora usualmente maneja, controla, frente a aquello que usualmente presta el servicio. Entonces, toda situación que salga de esto normal o de esto que es habitual, debería encender una alarma o debería prevenir con los operarios o con las empresas o con las personas de la empresa encargadas, debería prevenirlos pues con una alerta. ¿Cuáles son ese tipo de situaciones? Por ejemplo, información de un generador de carga o proveedor que no se pueda confirmar. Entonces, recuerden, en los procedimientos que expliqué hace un momento que son los de prevención, dice, ustedes deben identificar completamente a sus proveedores o a sus clientes, a todas las personas que están vinculadas con la empresa. Entonces, este procedimiento de control debe generar una alerta que diga, ojo, no pude confirmar que este fuera un proveedor suyo o un generador de carga a un cliente pues suyo o los datos no los pude confirmar. También debería observarse una alerta en caso de que haya un transporte de productos que no corresponden al tiro ordinario de los negocios o cuando se observe que el cliente está reportado en vistas restrictivas, es decir, estas vistas de personas expuestas políticamente o que sea una persona que proviene de estos países de los cuales hay que tener cuidado. O cuando se trata de rutas de repartición de carga en zonas alejadas de los núcleos urbanos, por ejemplo, uno esperaría pues que un generador de carga tenga una infraestructura suficiente de tal forma que el lugar de destino sea probablemente un centro, un municipio donde, en el casco urbano pues del municipio donde hay una bodega. Sería raro que fuese retirado en una finca donde hay que transitar un camino angosto lejano o bueno. Entonces, insisto, todo depende del contexto, ¿no? Colocando ejemplos pero todo depende del contexto de cada empresa. O sitios con escasa población o con alta probabilidad de ser controlada por grupos al margen de la vida. En esos casos debería este sistema informático disparar una alarma. también el control de las operaciones sospechosas. Una operación sospechosa es aquella que por su cantidad, su cuantía o la calidad de la mercancía no se ajusta a las pautas de la normalidad del sector o de la industria a la que se hace a la que se supone se presta el servicio. Por ejemplo, si ustedes tienen un cliente que pertenece a la industria de textiles y resulta que lo que se está transportando no es precisamente telas, algo pasa ahí, algo puede estar sucediendo. Entonces, esa puede constituirse en una operación sospechosa o un cliente que dice por favor lléeme esta mercancía o un servicio de la ciudad A, la ciudad B o el lugar A, lugar B y el cliente está dispuesto a pagar pues una cantidad de exorbitantes absolutamente salida de toda normalidad entonces pues eso también puede constituirse como una operación sospechosa. Cada vez que ustedes se encuentren frente a una empresa que perdón frente a una situación que genera una operación sospechosa ustedes deben reportar a la UIA esta situación. Ya vamos a hablar en un momentico sobre este reporte de operaciones sospechosas permítame continúo con los procesos de control pero tengamos allí esto en mente. Ahora estos procedimientos en donde se detectan operaciones sospechosas deberían al menos permitir lo que aparece aquí en este esquema verificar la mercancía de cargar y monitorear el proceso de cargue desde el momento mismo en que se carga debería haber un proceso de verificación de la mercancía y monitoreo de ese proceso de cargue debería permitir el monitoreo de la ruta durante el envío y las condiciones del viaje es cierto que en ningún lado se exige que tenga que haber necesariamente un sistema de monitoreo GPS pero bueno si ustedes van a implementar procedimientos de control un procedimiento que permita monitorear la ruta que se yo por ejemplo que le digan al conductor por favor hágame una llamada cada tanto para saber que usted ha podido ir avanzando a lo largo de la ruta estoy colocando un ejemplo cualquiera lo importante es que ustedes puedan prever y aplicar un protocolo en caso de un intento de desvío de la ruta imagínense esto como un laberinto empieza el transporte el servicio va el vehículo por la ruta normal por la que debe ser y en algún momento ustedes pierden de vista porque no tienen un buen sistema de monitoreo y algo pasa se enreda todo aquí no se sabe dónde está se perdió y cuando resulta que aparece nuevamente puede hacer en el sitio de destino o en otro sitio de destino es más en el sitio de destino pero con muchas horas de demora entonces es probable que entonces ya este servicio tenga sospecha de que hay algo inusual algo inadecuado ha sucedido entonces hay que tener un protocolo que permita que en caso de un intento de cambio de mercancía pues se sepa cómo se actúa lo importante es que ustedes en esos protocolos en su empresa determinen qué hacer en caso de que se presente cada una de esas situaciones que son inusuales o sospechas como recomendación tenemos una pregunta vale sí señora por parte de mauricio dicen las empresas tienen autorizado aplicar mecanismos virtuales para realizar los procesos de conocimiento de sus clientes y demás partes de interés como los proveedores aliados entre otros los lo que exige la norma es que ustedes implementen dentro de su empresa al interior pues de su empresa mecanismos que les permita identificar a sus clientes por supuesto eso significa que ustedes deben además tener claro el respeto que se debe tener por el manejo de la información es decir hay que tener en cuenta el derecho de avias data de las personas que ustedes tengan en sus listados como proveedores clientes empleados etc cuál es en particular el mecanismo que deben seguir no lo establece la norma ustedes lo podrán determinar insisto respetando pues el ordenamiento jurídico respetando los derechos de los demás y garantizando a su vez que ustedes con debida diligencia han podido obtener información suficiente que les ayude a mitigar el riesgo de lavado de activos esa es la premisa debo hacer yo empresario debo hacer todo lo que esté a mi alcance para mitigar el riesgo de que mi empresa sea usada para lavar activos o financiar al terrorismo respetando por supuesto pues el ordenamiento jurídico tenemos otra dos preguntas Margie nos pregunta que cuál es el número de la resolución que estamos viendo sí señora la resolución 74.854 es un número muy largo estoy moviendo aquí la pantalla nuevamente aquí lo tenemos 74.854 de 2016 es pedida por en ese momento se llamaba superintendencia de puertos y transporte que es la superintendencia de transporte hoy tenemos otra pregunta por parte de Sandra vale vale Sandra dice ¿qué diferencia hay en listas restrictivas o listas vinculantes Panama Papers y qué tipo de listas vale muy bien no no digamos en esencia no hay una diferencia porque se llamen de una u otra manera es simplemente la la autoridad internacional o nacional la que ha decidido llamarla restrictiva o vinculante más allá del nombre lo importante es tener una actualización de cuáles son esas empresas personas jurídicas o personas naturales que se encuentran en estos sistemas de información de riesgos sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo entonces más allá que se llame de una u otra forma lo que debes procurar es que tu empresa tenga actualizados esos listados de países de personas que aparecen en este tipo de listados o de las personas expuestas políticamente a su vez que tus listados de clientes poderos y sobs eso es en esencia lo que tú debes garantizar ok tenemos otra pregunta por parte de Gabriel el pregunta es lo siguiente los generadores de carga por políticas de seguridad propias VAC etcétera no permiten extraños en los procesos de carga que hacer entonces para cumplir el requisito de verificación del proceso de carga muy bien en ese caso entonces puedes pensar en lo siguiente tu empresario de carga debes garantizar que has podido verificar que la mercancía es la que dice en el contrato entonces si no puedes acceder personalmente si no puedes estar ahí físicamente o una persona de tu empresa físicamente entonces debes buscar la manera de garantizar que quien hizo la carga al vehículo te garantice que esa mercancía es la que se dijo en el contrato entonces en ese caso puede pedírsele a quien hace la carga a quien físicamente hace el cargue al vehículo que envíe evidencias de cuál es la de que comparta pues las evidencias de cuál es la mercancía que se ha cargado de cuál fue el cargue de paso pues a qué hora se hizo en qué fecha en qué lugar etcétera etcétera entonces se trata también de si yo si yo debo garantizar yo empresario de transporte de carga debo garantizar que estoy prestando un servicio con todos la prevención de este riesgo al lado de activos y no puedo estar físicamente bueno pues entonces quien está realizando o ejecutando determinada acción pues hombre debería compartirme a mí evidencias que dejen ver que está cumpliendo también mis políticas entonces es cuestión de solicitar que se compartan evidencias tenemos más preguntas no sé si las hacemos en este momento o continuamos son referidas sí tenemos cinco preguntas más vale sí yo creo que de una vez porque ok la siguiente consulta es consultar listas como procuraduría y policía tienen alguna restricción en cuanto a la consulta de un tercero si se tiene la autorización de datos personales toda toda consulta de este tipo de listados implica para la empresa transportadora para la empresa prestadora de servicio de transporte de carga que efectivamente debe observar que si llega un cliente que aparece en este tipo de listados pues ha de ser un cliente al que deberán tratar con mayor rigurosidad incluso al punto de que la decisión de la empresa sea mejor no contratemos con este cliente o mejor no no contratemos con este proveedor entonces en ese sentido pues por supuesto se vuelven digamos puede ser restrictiva si es el nombre que quieren usar pero más que más allá de ese nombre lo que implica es que genera para la empresa transportadora para la empresa que presta servicio genera una alerta y esa alerta implica la aplicación de todos estos protocolos que les he mencionado en donde ustedes deben finalmente el empresario debe tomar la decisión si contrata o no contrata pues evidentemente los protocolos deben guiarlo en esa decisión para poder al final decir no aquí el riesgo es muy elevado o no pude comprobar la información o definitivamente esta es una operación que no es conveniente entonces desisto de la operación o la decisión es si hago la operación pero mis protocolos se incrementan son realizados con mayor rigurosidad para estar pendiente absolutamente de todo el paso a paso de la prestación del servicio pero la decisión la toma la empresa ok tenemos otra pregunta dice la lista o FAQ incluye la lista de PEPS no conozco la lista o FAQ así que vamos a hacer lo siguiente voy a quedarme yo con la tarea y en la tercera sesión doy la respuesta hago la consulta porque no conozco esa otra lista tenemos la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre operación inusual y operación sospechosa? muy bien la operación inusual y la operación sospechosa ambas son operaciones que están fuera de la normalidad de lo que la empresa habitualmente desarrolla la operación sospechosa se constituye es decir una de estas operaciones se constituye sospechosa cuando la empresa observa de acuerdo con el contexto que allí hay un riesgo inminente de lavado de activos entonces la inusual puede ser que me llega un cliente que me pedía X cantidad de transporte y ahora me pide el doble es inusual que este cliente me pida ahora que le transporte el doble de mercancía pero observando todos con todos mis protocolos con todas mis evidencias observo que efectivamente un cliente me ha pedido que le transporte el doble de mercancía porque estamos en un momento de coyuntura por ejemplo son textiles y estamos en septiembre agosto septiembre donde las empresas empiezan a fabricar uniformes para los colegios en la temporada de enero ah bueno entonces dado que estamos en esta coyuntura económica en esta coyuntura de temporada bueno es razonable aceptar que este cliente por esta ocasión lleve esta me pida que le transporte el doble de la mercancía pero no se constituyen sospechosa porque resulta que pude verificar la información que el cliente pues ha sido mi cliente de toda la vida que es una persona que siempre me ha pagado por medio electrónico entonces no he tenido ningún inconveniente no se constituyen sospechosa se constituyen sospechosa si yo llego a observar que me fue imposible verificar y usted porque me pide el doble de mercancía de cuando acaso usted siempre me ha pedido x cantidad y no el doble o si no puedo constatar que el sitio de destino es efectivamente o mejor que veo que el sitio de destino es un sitio de destino que geográficamente lo conocemos pues como zona de peligro por presencia de grupos al margen de la ley entonces las características dependerán de la situación y insisto no toda operación inusual significa que la rechace pero si es cierto que la norma nos exige que toda operación sospechosa debe reportarse por el momento con respecto a este tema no bueno entonces para finalizar ya les mencioné sobre la debida diligencia entonces recuerden un tener un sistema electrónico un sistema con sistema con un sistema informático es lo que quiero decir de tal manera que nos nos permita tener todos estos registros ser eficientes a la hora de detectar alertas y que además nos permita garantizar demostrar que yo empresario he utilizado he implementado esta información con debida diligencia es decir con toda la calidad y cuidado para poder llevar a cabo estos procesos eso implica que yo debo tener claro cuáles son los documentos de incorporación de mis empleados por ejemplo o de mis socios o de mis proveedores que tenga claro cuál es a qué línea de negocio si es que tengo varias líneas de negocio mi empresa hace referencia a ese proceso ubicaciones geográficas determinar los detalles sobre los accionistas sobre sus beneficiarios sobre los miembros de la junta es decir todo tipo el listado que aparece acá es apenas un ejemplo no quiere decir que esto sea suficiente que sea lo único y que nada más no es un ejemplo después de lo que ustedes deberían contener en este tipo de información insisto actualizada cada vez que sea necesario además no se debe permitir la realización de actividades o negocios o contratos etcétera sin la existencia del respectivo soporte quiero llamar la atención aquí porque esta es la clave de los procedimientos de control ¿cómo controlo yo que efectivamente estemos mitigando el riesgo de la OE activos y financiación del terrorismo? pues lo controlo a través de los soportes si yo observo que los soportes no tienen las firmas de autorización de supervisión las fechas que no están los datos completos etcétera pues puedo observar aquí algo está fallando ¿será un empleado mío el que está fallando? ¿será que la información no me la están entregando bien mis clientes? ¿será que no estoy exigiendo suficiente información a mis proveedores? entonces la existencia de estos soportes son los que permiten que la debida diligencia esté demostrada ahora cada vez que aparezca una operación sospechosa entonces debe hacerse el reporte ante la UIA quiero ser muy insistente hacer énfasis más que insistente quiero hacer énfasis en esto los reportes de operaciones sospechosas no se hacen no se hacen a la superintendencia de transporte se hacen únicamente a la UIA tenemos un gran volumen de radicados en nuestra entidad donde dicen bueno entonces señores superintendencia aquí les informo que tengo estos reportes de operaciones sospechosas o esta cantidad o que en estas fechas y resulta que pues nosotros esa información no nos corresponde y no la manejamos eso reporte solamente a la UIA tampoco tienen que informarnos ni copiar ni dejarnos en copia cuando le envíen a la UIA la información ni decirnos señores superintendencia en este mes hice reporte de tres operaciones no 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 nada de eso ustedes reportan a la UIA y solamente a la UIA cada cuánto con qué formato con qué tipo de información etcétera etcétera con qué condiciones en últimas eso lo determina la UIA que es una entidad absolutamente distinta a la nuestra completamente autónoma encargada de en general del sistema nacional antilavado de activos entonces es la UIA quien de forma autónoma determina cada cuánto se hacen los reportes qué tipo de reportes cuáles son los montos cuáles son las características los formatos todo lo determina la UIA lo que lo que lo que puedo decirles es que ellos determinan un tipo de reporte de operación sospechosa positivo digamos y un reporte de operación sospechosa negativo es decir o ustedes reportan que tuvieron operaciones sospechosas en determinado momento o ustedes reportan que durante creo que es cada trimestre durante determinado trimestre no hubo operaciones sospechosas y lo mismo reportan si hubo una transacción múltiple de carga o reportan que hay ausencia de estas transacciones múltiples de carga las condiciones de por qué se llaman así de cada cuánto se reportan etcétera insisto se reportan a la UIA y por favor quiero pedirles encarecidamente ayúdennos con los demás empresarios con quienes ustedes conozcan con sus colegas de pronto si son de la misma ciudad etcétera que ustedes conozcan por favor informenles esto el ROS solamente en la UIA a veces gastamos más tiempo contestando radicados que ustedes nos entregan con cosas que no nos corresponden pudiendo dedicar tiempo a radicados que tienen que son incluso de ustedes mismos que tienen pues digamos más urgencia y que son realmente información que corresponde a nosotros entonces eso era lo último que tenía para decir si hay algunas preguntas tenemos más preguntas aquí Margie nos pregunta teniendo en cuenta la operación de la empresa la información que se requiere para el CIPLAV va de la mano con el despacho de carga la contabilidad el SGSST mi pregunta es esos documentos en físico se pueden archivar en esas dependencias o se debe unificar los documentos para un archivo exclusivo del CIPLAV no es necesario tener una carpeta exclusiva para CIPLAV donde se aglutinen todos los documentos de la empresa que tienen que ver con la operación como por ejemplo los que mencionas seguridad social contables etc esos archivos los contables los de seguridad social los que estás mencionando pueden guardarse en esas dependencias por supuesto lo que sucede es que si vamos a revisar desde la perspectiva del CIPLAV bueno y esta operación cuando se hizo y donde se hizo no pues en tal fecha y fue con este cliente y cuál fue el conductor ah pues fue el conductor A y ese conductor es empleado mío ah bueno déjame ver entonces seguridad social de este empleado déjame ver el contrato laboral déjame ver además los documentos de vehículos y esos son propios y por supuesto esos estarán reposarán allá en la dependencia correspondiente pero deberán estar vinculados con algún número consecutivo con alguna palabra clave o de alguna manera para que se pueda hacer la trazabilidad entonces lo que sí debe tener el sistema CIPLAV es la posibilidad de encontrar esa trazabilidad pero por supuesto los documentos no necesitan duplicarse tampoco ni pues generar toda otra reorganización de archivos para poder tener los de CIPLAV aparte y exclusivamente allí tenemos otras preguntas sí señor ya un momento por favor tenemos la siguiente pregunta que dice una consulta si un vigilado de la supertransporte R78 E74854 de 2016 debe aplicar también el CIPLAV ok cuando cuando en una empresa coinciden varios supervisor por supuesto deberá la empresa cumplir con el sistema de prevención de riesgos exigido por cada uno de sus supervisores eso no implica necesariamente que hay que tener un oficial de cumplimiento para CIPLAV con todo su mecanismo CIPLAV su sistema CIPLAV y otro oficial de cumplimiento con su capítulo aparte de CIPLAV para cumplir con entonces las condiciones de ese sistema no necesariamente lo que se requiere es que en caso de que coincidan dos supervisores cada uno con su sistema a la hora de demostrarle por ejemplo a la superintendencia de transporte que cumple con lo que CIPLAV le exige pues existe esa documentación existen esos procedimientos esas evidencias etcétera etcétera de tal forma que si coinciden y si también se usan en el sistema CIPLAV o CIPLAV si es que coincide pues entonces pues no hay problema de hecho de hecho se entendería que por eficiencia por supuesto los listados de un sistema me imagino pues son los mismos listados del otro sistema luego es suficiente con que haya un solo archivo o un solo documento donde esté listado no tiene que duplicarse entonces tengan en cuenta lo que ustedes deben hacer es garantizarle a cada supervisor que cumplen con los procedimientos documentos protocolos etcétera que cada quien que cada uno le exija indistintamente que se compartan o no en el otro sistema o que sean los mismos pero no no hay necesidad pues de que haya un oficial de cumplimiento y de que haya una oficina de CIPLAV y aparte de eso otra oficina de CIPLAV y otra oficina de CIPLAV si es que justo la empresa tiene tres supervisores cada uno con un sistema distinto que otra hay ok tenemos la siguiente pregunta ¿qué pasos debo tener para identificar si existe un lavado de activos? perdón me la repites me perdí un momento ok ¿qué pasos debo tener para identificar si existe un lavado de activos? bueno muy bien pues se deben tener en cuenta todos los pasos que hemos mencionado primero una fase uno que tú tengas claro en tu empresa cuáles son las políticas anti lavado de activos es decir que tú puedas indicar toda aquella operación que implique riesgo de lavado de activos no se lleva a cabo capacitación a mis empleados permanentes sobre riesgo de lavado de activos etcétera etcétera en tus políticas un siguiente paso pues todos los procedimientos de los que hemos hablado hoy ¿cómo sabes tú si hay lavado de activos? pues porque estás identificando a tu cliente cuando identificas tu cliente sabrás si es una persona expuesta políticamente si es una persona que viene de determinado país o si es una zona es una persona cuya mercancía pide que la se traslade a cierta zona geográfica donde hay evidente presencia de grupos armados al margen de la ley eso ya te permite a ti darte cuenta aquí hay posibilidad de lavado de activos o de financiación al terrorismo luego de eso verificas a ver si la mercancía se cargó de la manera que se debía o si en la ruta parece ser que el cliente quiere hay una ruta especial ahí cuando llega a tal municipio desvíese a la izquierda y me la entrega en tal parte ¿cómo así que desvíese? entonces esta serie de pasos que están en estos procedimientos son los que te hacen ver si hay riesgo de lavado de activos o de financiación al terrorismo es decir si implementas esta fase 1 y fase 2 que ya hemos explicado paso a paso ahí mismo digamos la estructura misma de este sistema te guía te hace llevar hacia entender cuando hay riesgo de lavado de activos o financiación al terrorismo la siguiente pregunta es cuando se identifica una relación comercial con persona expuesta públicamente ¿cómo se debería proceder? como lo hemos dicho los protocolos o mejor dicho el paso a paso de la prestación del servicio con esa persona debe ser más riguroso entonces si tú tienes un sistema que te permite comprobar cuál es el monitorear el cargue de la mercancía en el vehículo pues no lo hagas como lo has hecho siempre como lo haces con otro tipo de cliente en ese caso entonces por ejemplo coloca dos supervisores o si el empleado nunca tiene supervisor ahí pues para ese cliente específico en ese momento envía al supervisor para que esté el empleado que generalmente lo hace más el supervisor vigilando que todo esté en orden si a lo largo de la ruta se tiene se acuerda con el conductor que a mitad de camino haga una llamada para verificar que todo va en orden porque eso es lo normal pues con un con este tipo de clientes no lo hagas solamente una vez a lo largo de la ruta hazlo dos veces o tres veces si al final en el destino tú acostumbras simplemente a que te envíen la foto o la fotocopia de la firma del entregado pues y eso es lo normal pues en este caso no lo hagas envíate a alguien al destino o pídele al conductor que o al cliente o a la persona que recibe que con una llamada telefónica confirme que efectiva es decir debes incrementar la rigurosidad para estar absolutamente segura de que nada va a pasar eso es lo que debes hacer en caso de que encuentres con una persona de estas calidades ok acá nos hacen otra pregunta es necesario que la empresa guarde un archivo en físico de todos los manifiestos de carga los manifiestos de carga pues como hay formatos electrónicos está el manifiesto electrónico de carga y hay que también ceñirse a la realidad es probable que la plataforma tenga inconvenientes en algún momento es probable que ustedes tengan un software propio para cargar la información a la plataforma del ministerio y esto y asimismo que esa plataforma falle la de ustedes pues entonces pues por prevención por evitar riesgo de pérdida de información pues si observan que de pronto el soporte electrónico puede fallar pues tengan siempre a mano una una copia de seguridad en físico es decir no se trata de que por favor díganme si debo tener o no debo tener y si pongo aquí o no pongo acá o si donde lo pongo no cada uno de acuerdo a su contexto observe será que corro el riesgo de que se me pierda la información si solo la tengo aquí en un solo sitio y no la tengo con una copia de reserva o de seguridad entonces dependiendo de la respuesta a esa pregunta pues entonces ustedes tomen la decisión si además de lo electrónico tienen documento en físico ok tenemos la siguiente pregunta ¿qué normatividad que nos excluye de implementar SARLAF teniendo en cuenta que contamos con CIPLAF? no no hay norma que no hay norma que establezca señor empresario cuando usted tenga dos vigilados tiene que tener los dos sistemas cuando usted tenga dos supervisores y cada uno con un sistema de riesgo distinto tiene que implementar cada uno de los dos pero tampoco hay norma que diga cuando usted coincidan dos supervisados entonces excluya uno y solamente quédese con el sistema más robusto o el más grande no hay ni norma ni en un sentido ni en el otro entonces todo esto implica que nos debe regir digamos la razonabilidad qué qué es lo razonable pues que si yo empresario debo rendir cuentas frente a dos supervisores y hay elementos que coinciden pues bueno yo no me voy a poner a duplicar cosas pues yo utilizo le garantizo a cada uno los pasos y protocolos que cada uno me pide en cada uno de los sistemas lo que sí debo tener es suficiente organización en la trazabilidad de la información para no enredarme y bueno y este documento era del supervisor A o del supervisor B o lo pongo aquí o lo pongo ahí no si llevan una buena trazabilidad en los documentos pues no va a haber problema y si llega el supervisor A y les dice muéstrame CISLAV pues ustedes podrán determinar con la trazabilidad cuáles son los documentos y protocolos de todos los servicios que prestaron por ejemplo y cuando llega el supervisor B y les dice muéstrame el CISLAV o el CISLAV pues entonces ustedes podrán mostrarles pues mira aquí está la trazabilidad de todos mis documentos ¿Tenemos una última? Sí, tenemos más preguntas ¿Existe un modelo donde se referencia la información mínima que se debe indagar a cada cliente? No, no existe todo depende siempre del contexto que tenga cada una de las empresas pero pues la resolución 74854 da algunos elementos dice por favor que en esos listados aparezca NID nombres cédula domicilio aparezca otra serie de elementos que permitan una identificación siempre tomen por prevención por digamos por mantenerse siempre de la mejor en cumplimiento pues de la debida de dirigencia de la mejor manera siempre tomen esto como una como unos mínimos pero no mínimos para quedarse ahí sino que ustedes deben adicionar algunos otros elementos entonces no existen unos formatos universales pues existe sí un tipo de información universal todos tenemos una cédula o un NID un nombre una razón social un domicilio entonces bueno ahí eso da pistas de cuál es la información que hay que contener ok no tenemos más preguntas voy a continuar entonces con la presentación ok de acuerdo ahí ya tenemos me escuchas ahí sí señora aquí estamos contigo en tu presentación ok bueno entonces vamos a retomar lo que vimos en la sesión pasada sobre el módulo registro de vigilados del sistema vigía y adicional a eso vamos a ver el módulo subjetivo que es el módulo que nos permite que se active el módulo CIPLAV por ese motivo tenemos aquí vamos a ver estos dos módulos registro de vigilados que nos permite que se active el módulo subjetivo y el subjetivo que nos permite que se active el módulo CIPLAV en el sistema vigía ¿qué es el sistema vigía? el sistema vigía es el sistema misional de la entidad de la superintendencia de transporte a través del cual se ejercen las funciones de supervisión vigilancia y control a las empresas habilitadas registradas como vigilados en las modalidades de terrestre automotor aéreo marítimo fluvial carretero ferro e infraestructura ustedes que deben reportar diligencia de cargar en el sistema vigía deben registrar información allí de la información subjetiva que es quién es la empresa su cámara de comercios toda su información financiera y la información objetiva que es cómo prestan ustedes el servicio cómo ingresan o acceden ustedes al sistema vigía ustedes se dirigen a la página web de la supertransporte que es www.supertransporte.gov.co allí en el banner inicial van a dar clic sobre el botón cómo te podemos ayudar y a su vez sobre el botón sistema nacional de supervisión al transporte vigía este último botón ese último clic les va a llevar a esta página en la cual ustedes pueden encontrar todos los manuales del sistema vigía en la parte izquierda de la página el manual ejemplo de registro en el sistema vigía manual de registro de vigilados manual del módulo subjetivo manual de usuario vigilancia financiera un video tutorial dan clic sobre el ícono de vigía allí dan clic y aquí ya ustedes pueden acceder directamente al sistema si ustedes aún no están registrados en el sistema dan clic sobre el botón pulsa en el botón regístrese y allí este los va a llevar a este formulario deben diligenciar este formulario todos los campos que están marcados con asterisco rojo son de doble digitación ejemplo el NID la razón social el teléfono el país la ciudad el departamento la dirección todos son obligatorios los que tienen doble asterisco rojo son de doble digitación esto quiere decir que deben ingresar dos veces el NID de la empresa para registrarse esto en el caso de que no estén registrados después de que ustedes terminan de diligenciar la información de este formulario dan clic clic en el botón guardar y se deben comunicar con la línea de atención al ciudadano que es la 01800915615 o al correo callcenter vigiarroba supertransporte.gov.co y allí ustedes deben adjuntar los siguientes documentos para que para la aprobación del usuario si ustedes simplemente se registran aquí y no hacen este paso de comunicarse con la línea el registro va a quedar sin aprobación ya ustedes adicionando el paso de la comunicación con la línea de atención al ciudadano les van a aprobar el usuario quien hace la aprobación de ese usuario la entidad la delegatura correspondiente ustedes deben adjuntar los siguientes documentos que son la resolución de habilitación del ministerio de transporte cámara de comercio no mayor a 30 días carta membrete de la empresa firmada por el representante legal solicitando la aprobación del usuario y la contraseña en el sistema vigía en caso tal de que ustedes ya estén registrados o que hicieron el registro y ya se les aproba el registro ustedes van a ingresar al sistema con el usuario que en este caso es el NID o cédula de ustedes igual el usuario se envía al correo electrónico del representante legal registrado en la solicitud de registro y la contraseña la contraseña también es enviada al correo del representante legal ustedes aquí ingresan su usuario su contraseña y dan clic sobre el botón ingresar el sistema les va a mostrar les va a mostrar todos los módulos que ustedes tienen activos la información de vigía se divide en dos partes como les indiqué al inicio que es la información subjetiva y la información objetiva pero se divide por módulos cuáles son los módulos de la información subjetiva los módulos de registro de vigilados subjetivo administrativo y vigilancia financiera y los módulos de la información objetiva tenemos infraestructura condiciones de habilitación condiciones de prestación de servicio control de infracciones al tránsito de conductores CIPLAF y este último que se llama SIGT que es para la delegatura de puertos esta información a su vez se divide en dos partes en información actualizable e información programable que significa actualizable que ustedes deben mantener esa información actualizada cada vez que hagan un cambio o actualicen pues como dice su nombre la información o cada vez que la entidad requiera le requiera a ustedes hacer alguna modificación o actualización en estos módulos cuáles son los módulos actualizables registro de vigilados subjetivo infraestructura condiciones de habilitación condiciones de prestación de servicio CIPLAF SIGT CIPLAF que es el de la capacitación es actualizable recuerden cada vez que ustedes hagan algún cambio en estos módulos deben hacerlo bueno en estos módulos no en esta información deben hacer la actualización en el módulo correspondiente del sistema vigía y cuáles son los módulos programables los módulos programables son administrativo vigilancia financiera que se programan de manera anual con la resolución que emite la entidad y control de infracciones al tránsito de conductores que se programa de manera mensual es mensual administrativo y vigilancia financiera es anual y que significa programable que la entidad emite un acto administrativo para habilitar la opción de que ustedes carguen la información en estos módulos les habilitamos ejemplo en control de infracciones al tránsito de conductor les activamos mensualmente el campo para que ustedes ingresen y carguen la información allí vamos a retomar el módulo registro de vigilados que fue el que vimos la sesión pasada de una forma general recuerden que este módulo es de información subjetiva actualizable ustedes deben diligenciar este formato o este formulario que es el primero que les aparece cuando ustedes ingresan al módulo registro de vigilados allí deben seleccionar el tipo de asociación del tipo de sociedad depende el tipo de asociación y aquí también tenemos la opción de que del tipo de asociación dependa si está el revisor fiscal si está preoperativo o no de esta opción de preoperativo si o no depende la activación de los módulos administrativo condiciones de habilitación condiciones de prestación de servicio y también del módulo control de infracciones al tránsito de conductores entonces si ustedes no están en operación van a indicar aquí que sí que están preoperativos sí y no se van a activar estos módulos si no si están en operación actualmente indican aquí que preoperativo o no y estos módulos se activan también ustedes deben clasificarse en un grupo IFC ¿cómo lo pueden hacer? lo pueden hacer con un modelo de clasificación que tenemos colgado en la página web de la entidad donde les indique que podían encontrar los manuales del sistema vigía allí encuentran el modelo de clasificación IFC esta es una guía para que ustedes sepan a qué grupo de clasificación IFC pertenece estas son las normas la información financiera después de que ustedes tengan todos los ítems o campos diligenciados de este de este primer formulario dan clic en guardar y el sistema les va a llevar a los ítems que deben cargar en el módulo registro de vigilados los ítems son tipo de vigilado representante legal actividad económica sedes puntos de servicio y tramos este ítem de identificación del vigilado es este mismo formulario que ustedes ya diligenciaron vamos a ir al segundo que es tipo de vigilado en tipo de vigilado ustedes aquí deben seleccionar el grupo de vigilado tipo de vigilado la delegatura la trae el sistema por defecto y el número de sedes este número de puntos de servicio no les aplica para las empresas de carga entonces únicamente el número de sedes deben registrarlo para el tipo de vigilado que seleccione el siguiente ítem que tenemos es el ítem del representante legal ustedes en el preregistro en el sistema vigía registraron la información del representante legal como su cédula nombre el correo electrónico esa información ya les va a aparecer aquí en este módulo de la siguiente manera les va a aparecer el nombre apellido número de documento ustedes deben seleccionar si es principal o no la fecha de inicio si está activo o no y van a ingresar a la opción al ícono con forma de lápiz que es para editar la información ya registrada ustedes aquí deben terminar de diligenciar esa información que vemos en este formulario como el tipo de documento número de notificación sexo fecha de nacimiento nombre número de cédula apellido de email y todos los demás campos que son que están marcados con asterisco rojo porque son obligatorios después de tener esa información ya actualizada dan clic en el botón de guardar y allí van a dar clic nuevamente sobre un botón que les aparece que dice guardar guardan la información si ustedes quieren adicionar un nuevo representante legal lo van a hacer dando clic en esta opción adicionar allí lo adicionan van a diligenciar la misma información de este formulario deben seleccionar si es principal la fecha de inicio si está activo o no recuerden que a este correo el representante legal se envía ejemplo si ustedes quieren restaurar la contraseña del sistema se va a enviar al correo del representante legal toda la información de notificación del sistema se va a enviar al correo del representante legal vamos al siguiente ítem que es actividad económica ustedes aquí seleccionan de la lista desplegable que tenemos la sesión división el grupo la clase si es principal o no es actividad económica si ustedes requieren adicionar otra actividad económica como lo pueden hacer dando clic sobre este ítem de adicionar dan clic allí y les va a aparecer esta misma pantalla seleccionan la sesión división grupo clase si es principal o no y dan clic en guardar y por último en este módulo tenemos el ítem que es sedes puntos de servicio y tramos así se llama el ítem no quiere decir que ustedes tienen que diligenciar las sedes los puntos de servicio y los tramos no porque no aplica para todos los tipos de supervisados ejemplo sedes aplica para las empresas de carga tramos para los supervisados de la delegatura de concesiones entonces así se llama el ítem de forma general ya dentro del ítem les va a aparecer lo que ustedes tienen que diligenciar si son sedes si son puntos de servicio o si son tramos en esta parte ustedes si registraron en tipo de vigilado el número de sedes ejemplo en tipo de vigilado registraron cinco sedes en sedes puntos de servicio y tramos deben detallar esas cinco sedes entonces aquí ustedes les van a aparecer los cinco registros que diligenciaron o que digitaron en tipo de vigilado estos dos ítems tienen relación tipo de vigilado sedes puntos de servicio y tramos ustedes aquí van a detallar cada una de las sedes dan clic sobre el ícono con forma de lápiz de la columna opciones y allí van a digitar toda la información que es de carácter obligatorio recuerden que son los campos que están marcados con asterisco rojo como nombre contacto cargo del contacto sede tipo el tipo de vigilado este tipo y tipo de vigilado ya el sistema los trae por defecto porque ustedes lo digitaron en el módulo en el ítem tipo de vigilado si está activa si tiene servicios y la dirección de la sede si tiene servicios si ustedes aquí indican que tiene servicios el sistema va a activar esa parte que vemos aquí para adicionar ustedes aquí despliegan el tipo de servicio que prestan si está activo la fecha de inicio recuerden que por cada habilitación que ustedes tengan se debe registrar una sede principal o sea un tipo de vigilado si ustedes tienen un tipo de vigilado ejemplo empresas de transporte de carga y empresas de transporte de pasajeros no sé un ejemplo es este entonces deben registrar una sede principal por cada tipo de vigilado que tenga y finalmente cuando ustedes ya tienen todos estos ítems diligenciados identificación del vigilado tipo de vigilado representante legal activa económica sedes puntos de servicio y tramos como identifican ustedes que ya lo tienen diligenciado porque aquí aparece el check este chulito aparece en cada casilla indicando que ya está completada ese es el icono de verificación este chulito es un icono de verificación que nos indica que ya todos estos ítems están diligenciados finalmente deben dar clic en entregar información este botón únicamente aparece cuando ustedes están terminando de diligenciar esta información por primera vez ya cuando ustedes entran a actualizarla no va a aparecer el botón de entregar información simplemente la primera vez que ustedes ingresen carguen toda la información dan clic en el botón entregar información no se les olvide dar clic en este botón si se les llega a olvidar no se le van a activar a ustedes los módulos subjetivo vigilancia financiera condiciones de habilitación control de infracciones el tránsito de conductores y constancias de entrega de información que son los módulos que se activan después de terminar de diligenciar el módulo registro de vigilados y aquí vuelvo insisto porque tocamos este tema de registro de vigilados en esta capacitación del módulo CIPLAF porque del módulo registro de vigilados depende el subjetivo y del subjetivo depende el módulo CIPLAF vamos a continuar con el módulo subjetivo este módulo es información subjetiva actualizable para ingresar al módulo subjetivo dan clic sobre este módulo recuerden antes de haber terminado de diligenciar la información del módulo registro de vigilados allí ustedes van a diligenciar el formulario ese formulario depende del tipo de sociedad y de asociación que ustedes seleccionaron en el módulo registro de vigilados ejemplo en tipo de sociedad ustedes seleccionaron empresa unipersonal para esta empresa o para este tipo de sociedad se van a activar unos ítems en específico entonces todos los ítems que vamos a ver aquí no van a aplicar para todos y también pues no puede ser que se le activen otros ítems que no vamos a ver aquí en esta parte porque dependen como les indico del tipo de sociedad aquí ustedes deben registrar primero el tipo de documento de creación el número de documento de creación ciudad de la notaría la notaría la fecha del documento el registro mercantil la fecha de registro mercantil la ciudad de cámara de comercio el nombre de la cámara de comercio si es vigencia definida sí o no y si ustedes tienen causales de disolución estatutaria los pueden adicionar en esta parte recuerden dar clic en guardar y allí el sistema los va a llevar a los ítems que se activan para cada tipo de sociedad ejemplo acá tenemos que estas opciones dependen del tipo de asociación que seleccionaron en el módulo registro de vigilados ejemplo para un tipo de asociación que es asociativo el sistema carga las siguientes opciones de manera general que son ejemplo si seleccionaron consorcios va a cargar los datos generales datos adicionales de constitución facultades órgano de administración datos de capital información de socios registro de reuniones si ustedes seleccionaron en tipo de asociación asociativo y en tipo de sociedad uniones temporales les van a aparecer los siguientes datos datos generales datos adicionales de constitución facultades órgano de administración datos de capital información de accionistas y registro de reuniones vamos a ver los siguientes ítems que son datos generales datos adicionales de constitución facultades registro de reuniones órgano de administración en el ítem datos adicionales de constitución ustedes deben diligenciar la información de distribución de utilidades duración precisa de la sociedad fecha de convocatoria junta forma de convocatoria junta órgano de decisión a que ustedes seleccionen el dato adicional quieren registrar en el sistema diligencian el valor adicional y dan clic en guardar si requieren adicionar uno más dan clic en adicionar y les va a aparecer esta misma pantalla en facultades igual tenemos un rol ustedes van a seleccionar el rol la facultad a describir la facultad y dan clic en guardar en el registro de reuniones tenemos el número de la reunión la fecha de la reunión el tipo de reunión la fecha de convocatoria la dirección municipio medio de información fecha antelación si es asamblea general o no las observaciones quien está convocando a quien en esta parte de convocan ustedes dan clic en registrar y va a aparecer la siguiente pantalla para que ustedes registren la persona que convoca y en información de acta también dan clic sobre el botón o el enlace que dice registrar y allí van a registrar la reunión órgano de administración también tenemos los mismos roles que tenemos en facultades representante legal auditor junta directiva registran la facultad y dan clic en guardar en este ítem recuerden que es necesario tener en cuenta que el registro para los roles representante legal gerente y revisor fiscal no podrán ser eliminados del sistema si el usuario elimina alguno de ellos el sistema elimina la información ingresada en los campos facultad o sea si ustedes eliminan algún registro ingresado aquí van a tener que diligenciar la información nuevamente del ítem facultades y de este ítem órgano de administración ya después de que ustedes tengan todos los ítems diligenciados igual que en el módulo registro de vigilados ustedes como saben que ya los tienen todos diligenciados por este ícono de verificación el ícono de verificación es el chulito este chulo ustedes ya lo tienen en todas las casillas en todos los ítems les va a aparecer el botón entregar información en esta parte recuerden también dar clic sobre el botón entregar información para qué para que se activen los módulos administrativo condiciones de prestación de servicio y si plaf este módulo si plaf se activa recuerden con al terminar de diligenciar el módulo subjetivo tenemos algunas preguntas frecuentes también estas ya las vimos en la primera sesión cuáles son cómo visualizar los módulos de información a entregar la segunda es cómo cambiar actualizar el correo del representante legal la tercera cómo restablecer contraseña y la cuarta cómo cambiar la clasificación de grupo NIF recuerden que para que se activen los módulos subjetivo vigilancia financiera condiciones de habilitación control de infracciones al tránsito de conductores y constancias de entrega ustedes deben terminar de diligenciar la información del módulo registro de vigilados y para que se activen los módulos administrativo condiciones de prestación de servicio y si plaf deben terminar de diligenciar el módulo subjetivo cómo cambiar o actualizar el correo del representante legal en esta parte ustedes van se dirigen al módulo registro de vigilados en el ítem representante legal que es este que tenemos aquí ustedes van a dar clic sobre este ícono con forma de lápiz y allí van a poder hacer cambio del correo del representante legal si es el mismo representante legal si es diferente el representante legal pues van a tener que adicionar uno nuevo y allí registran el nuevo correo del representante legal para este caso cómo restablecer la contraseña si ustedes tienen acceso al correo del representante legal es muy sencillo ustedes van a esta parte que dice olvido su contraseña al inicio del sistema vigía allí van a ingresar el need y el correo del representante legal y van a dar clic en enviar el sistema envía la contraseña a ese correo registrado en el sistema vigía si ustedes no tienen acceso al correo del representante legal puede ser porque el representante legal pues ya no está se llevó todas sus credenciales toda la información del correo del representante legal ustedes deben comunicarse con la línea de atención al ciudadano que es la 01800915615 y adjuntar allí les solicitan una serie de documentos que son la comunicación firmada por el representante legal el certificado de cámara de comercio para qué para que nosotros podamos hacer el cambio del correo que ya está registrado en vigía hacemos el cambio restauramos la contraseña y el nuevo correo que ustedes nos indicaron en esa comunicación va a llegar el usuario y la contraseña es una contraseña temporal ustedes deben cambiarla al inicio de sesión y la última pregunta que tenemos en esta en esta sesión es cómo cambiar la clasificación de grupo IFC es sencillo también son tres pasos ustedes se dirigen al módulo registro de vigilados en la opción clasificación de grupo IFC dan clic en cambiar grupo allí van a seleccionar el grupo nuevo en esta parte grupo nuevo justificación de la solicitud y aquí van a juntar los soportes de esa solicitud dan clic en finalizar solicitud y el tercer paso es erradicar la solicitud puede ser y nosotros le sugerimos que sea por la ventanilla única de erradicación arroba transporte punto go punto co sin embargo ustedes lo pueden hacer por los diferentes canales que tenemos para erradicar esta solicitud pasa a la delegatura y la delegatura decide si aprueba o rechaza este cambio de grupo IFC ustedes cómo pueden obtener soporte técnico del sistema vigía pueden llamar a la línea de atención al ciudadano que es la 018915615 o al correo electrónico callcentervigía arroba supertransporte punto go punto ceo doctor carlos no sé si tenemos alguna pregunta no aló doctor carlos me escucha sí señora te estoy escuchando tenía mi micrófono cerrado y ya había leído toda la pregunta perdón bueno te leo la pregunta que hace que hacen acá tenemos dos preguntas la primera el oficial de cumplimiento es quien tiene la obligación de tener toda la plataforma del vigía o solo debe alimentar la información del siglado ok ahí sí le pido apoyo con respecto a esa pregunta porque no tiene digamos como referencia con el sistema vigía el sistema vigía lo debe es de la empresa en sí pero ahí sí le pido apoyo con respecto a esa respuesta de acuerdo entendiendo un poco la pregunta que nos hacen finalmente la empresa es la responsable de mantener todos los módulos de vigía al día indistintamente de que la persona encargada de subir la información financiera de cargar la información o los documentos sea necesariamente el contador eso pues lo definirá la empresa no es necesario que sea exclusivamente el oficial de cumplimiento el que tenga la información de CIPLAB se entenderá se entiende pues que dentro de las funciones en la empresa le habrán dicho al oficial de cumplimiento cuando lo contratan por favor mantenga al día el módulo CIPLAB pero en últimas la empresa es la responsable de que la plataforma esté completa actualizada en ese sentido ingeniera Natalia te devuelvo la pregunta para poder actualizar la información la persona que ingresa tiene una contraseña pero esa contraseña es única para la empresa es intransferible la empresa puede tener varias contraseñas para varios empleados es única única para la empresa y esta contraseña y este usuario es enviado al correo del representante legal registrado en el sistema vigía de acuerdo muy bien hay una segunda pregunta la hace Anonymous aunque no hace referencia al al módulo CIPLAB Dice buen día por favor me confirman por dónde debemos ingresar al módulo de seguridad vial en la página del vigía para gestionar lo que corresponde al plan al PES al plan estratégico de seguridad vial no es una pregunta del módulo CIPLAB exclusivamente específicamente pero no sé si valga que para dentro del tema ok tengo entendido que la entidad ya no revisa estos tipos de planes de seguridad vial sin embargo no sé si tú tengas información no estoy segura con qué resolución o qué información pues si haga referencia a que la entidad ya no lo está sin embargo no sé si tú la tienes esa información no la última para responderle a nuestro vigilado la última información que tenemos es la de la el trabajo mesas de trabajo que se están desarrollando el ministerio de transporte referido justamente a hacer ajustes a esos planes estratégicos de seguridad vial entonces pues mientras esto mientras salga pues a la luz ya un texto definitivo suponemos traerá modificaciones que tendrán que implementarse después en el módulo vigía en el sistema vigía si es del caso si es necesario bueno no hay más preguntas referidas a esta parte técnica del 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 sistema vigía sin embargo quiero aprovechar hay una pregunta la hace también anónimos dice buenos días tengo una consulta que que diferencia hay entre saglab o sagrilab sarlab y ciblab entonces pues para para contestar basta decir que son todos sistemas que apuntan a la mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo la diferencia radica en que algunos sistemas exigen una la implementación de unos procesos de autogestión del riesgo en otros casos exigen unos registros adicionales a los que exigen otros otros sistemas la diferencia está en los detalles de los procedimientos y de sobre quién recae la responsabilidad de la gestión o autogestión de la mitigación del riesgo pero en general todos lo que buscan es mitigar el riesgo de lavado de activos así que podemos decir que la diferencia pues está no sólo en el nombre sino en esos detalles procedimentales eso hace también que algunos como el sarlab sean unos sistemas más robustos más complejos con mayores elementos que por ejemplo el ciblab el ciblab mantiene digamos tiene unos elementos más de información de listados de tener una documentación al día un sarlab exige pues unas matrices de riesgo mucho más complejas unos sistemas de protocolos de información mucho más elevados y más complejos esa sería la diferencia entre esos sistemas muy bien pues quiero informarles finalmente que tenemos ya nuestra tercera sesión con fecha la tenemos para el próximo 7 de julio de este mismo año estamos enviando como se dieron cuenta no hicimos el envío de un formulario para inscribirse sino que enviamos directamente el link para que ustedes puedan asistir a esta conferencia les pido el favor ya que hoy la ingeniera Natalia nos ha explicado lo de registro de vigilados por favor asegúrense de tener la información actualizada de su correo electrónico recibimos algunos comentarios de personas no solo aquí en la charla sino a lo largo de este mes de que no les llegaba el correo con el link de invitación nosotros descargamos la base de datos de lo que vigía contenga entonces si la información en vigía está desactualizada por ejemplo en un caso sucedió que el oficial de cumplimiento era una persona y resulta que el correo todavía estaba a nombre de la persona anterior entonces pues obviamente no le iba a llegar el correo entonces por favor verifiquen que esa información esté actualizada para que pues estén en nuestra base de datos que es con la que enviamos las invitaciones a todos muchísimas gracias por su asistencia el día de hoy recuerden el 7 de julio tenemos nuestra tercera conferencia por favor comenten hablen comuniquen compartan con sus colegas con sus compañeros de gremio con los otros empresarios para que por favor asistan es muy importante que todos asistan a este tipo de conferencias para mantenernos todos actualizados ingeniera Natalia muchísimas gracias por la compañía a todos por su asistencia muchas gracias nos vemos en la próxima a todos a todos Gracias por ver el video.